... Muy buenos días, estimados televidentes. En esta oportunidad tengo el... ...este nuevo programa llamado Antena Internacional. Durante las demás semanas vamos a presentar análisis de los principales temas internacionales que afectan la vida cotidiana de todos nosotros. El día de hoy va a estar dedicado, en esta oportunidad, a analizar y explicar la crescendencia que tiene la elección del nuevo Papa Francisco y sobre todo, qué se viene en la Iglesia Católica en este año que inicia y en las próximas reuniones que va a tener el Papa y va a marcar el nuevo rumbo de la Iglesia. Como preámbulo, antes de pasar a las entrevistas, pasemos a nuestra sección acerca de quién es el personaje de la semana. El personaje de la semana no es nada más que esta señora Janet Yellen. ¿Quién es Janet Yellen? Ella se está perfilando, ya electa, como la gran sucesora del señor Bernanke, que viene a ser la persona más poderosa de la Reserva Federal, que es el banco más importante que existe en el mundo. Ella tiene la capacidad de poder decidir la política económica de la primera potencia mundial y en sus manos está recayendo una etapa muy difícil que atraviesa hoy las finanzas internacionales, que es, luego de un gran periodo de emisión de liquidez en el sistema bancario, ella está encargada de retirar todos los estímulos económicos en el cual Estados Unidos ha tenido y ha gozado durante estos últimos dos años. Ella es considerada simplemente como una, entre comillas, paloma, dentro del ámbito político. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se preocupa más por los efectos sociales y específicamente sobre el desempleo que tiene hoy más o menos en siete puntos dentro de la economía estadounidense. Tiene varios enemigos, principalmente los conservadores republicanos que temen que pueda caer en políticas populistas. Ella es la personaje de la semana. Ahora veremos una cifra. Esta cifra, vamos a ver qué cosa significa para la opinión pública mundial. Vamos a ver también más adelante en este programa tenemos el invitado, dos invitados importantes, el que es el periodista muy reconocido, Ramiro Escobar, y tenemos también al padre, al padre Wilmir Infanzón. Él es delegado nacional, oratorios salesianos del Perú. Bueno, vamos a la entrevista de frente y vamos a comenzar a comentar acerca del significado y lo que se viene en la Iglesia Católica para los próximos años. Yo quisiera comenzar preguntando, antes de tocar lo que se viene en el futuro, es si es que la Iglesia Católica está atravesando una crisis y si es una crisis, ¿qué tipo de crisis estamos hablando? Quisiera comenzar acá con Ramiro. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, como se dice con insistencia, la palabra crisis no necesariamente alude a algo trágico o dramático, se suele decir con frecuencia que significa cambio de oportunidad también, o puede significar cambio de oportunidad. Crisis significa modificación de algo, evolución hacia algo. A mi juicio, sin duda, estamos en un momento vistos desde ese punto de vista, de crisis, de cambio en la Iglesia, no es una revolución, yo no la calificaría así, pero si es un cambio notable con relación a los papados anteriores y recientes, sobre todo, por varios motivos. ¿Es una crisis institucional, una crisis del doma de la fe? ¿Cómo la podría definir mejor? Yo diría que es un cambio, primero, el estilo papal. Eso me parece muy notorio, acá el padre coincide conmigo, este es un papa que se viste de blanco solamente, que se llama obispo de Roma, con más notoriedad, con más insistencia que los papas anteriores, todos los papas son obispos de Roma, además es el título original, es un papa que tiene gestos continuos de cercanía con la gente que pueden parecer inusuales, abraza a una persona deforme, deja que un chico se le cuelgue, digamos, de la sotana, como está en una misa, hace subir, como hace poco, a un viejo amigo cura de Buenos Aires al papamoyle, entonces son gestos de cercanía que lo están configurando, digamos, un personaje mediático, político, religioso, de gran envergadura. Y segundo, que es tan importante como esto, son decisiones que va tomando, que están cambiando el perfil institucional de la iglesia, cito unas cuantas con cargo a conversar luego con más detenimiento sobre esto, por ejemplo, los anuncios que ha hecho sobre el Instituto de Obras de la Religión, de Obras Religiosas, perdón, del Vaticano, una institución cuestionada, acusada de fraudes y otros actos de corrupción, entonces ha puesto, por ejemplo, un comité de vigilancia sobre esto, ha puesto a Ernest y Jung, una auditora mundial famosa para que audite el gobernadorato del Vaticano, que es la administración del Vaticano, entonces hay reformas a ese nivel, tiene ocho asesores, que son ocho cardenales de distintas partes del mundo, lo que avizora o evidencia que él quiere tener un gobierno más colegiado, entonces no es un Papa que concentra todo el poder, no es un Papa que se sitúa un poco por encima de la gente, sino que desde el comienzo está diciendo que está con la gente, cuando sale al bacón la primera vez pide, que la gente lo bendiga, entonces ahí yo veo varios cambios a nivel de estilo y a nivel de decisiones que tienen que ver con la institucionalidad de la Iglesia. Sacerdote Infanzón, ¿la Iglesia Católica, la elección del Papa Francisco, obedece a algún tipo de cambio, de doma de la Iglesia, o un énfasis en algunos aspectos? Sin duda, la elección de un Papa dentro de la Iglesia es un tiempo nuevo para toda la humanidad, en especial para la Iglesia. El Papa Benedicto iba marcando una senda en la Iglesia, pero a la salida de él todos esperábamos que Papa tendría que venir y con el Papa Francisco, sin duda va marcando una línea dentro de la Iglesia a nivel mundial y como latinoamericano sin duda es una alegría, pero también comparto con el periodista Ramiro que durante todo este tiempo ha ido clarificando en muchos temas de sensibilidad social sobre todo, de ir acercando la palabra de Dios al destinatario, de ir haciéndose cercano a las realidades vulnerables de todo el mundo en realidad. El hecho de que sea un padre jesuita que como muchos dicen con espíritu franciscano, ¿cambia una tendencia, un énfasis dentro de la Iglesia Católica a nivel del dogma y de la labor que debe hacer, la labor pastoral que hace la Iglesia? Si hablamos de cambio de dogma, yo creo que el Papa, por ser Papa, hay una palabra de infabilidad, ¿no? Ahí decir, esto tiene que seguir como fundamento en Cristo, ¿no? Y para eso convoca a los sínodos, convoca a los concilios, ¿no? Y se va aprobando, ¿no? Si hablamos de tema de dogma. Pero el hecho de que sea jesuita, sin duda, no hay un tinte más por la parte social, ¿no? El trabajo con el más necesitado, con el más pobre, con el excluido, con el emigrante, con el postergado, ¿no? Esto, sin duda, va marcando un rumbo dentro de los lineamientos pastorales también en la Iglesia local, en la Iglesia latinoamericana, en la Iglesia mundial. Señor Escobar, el hecho de que sea latinoamericano, que haya elegido para latinoamericano, ¿fue algo del azar o considera que es algo totalmente preconcebido y que responde a una necesidad específica? Bueno, hay que leer un poco o describir, digamos, sucintamente cómo es el proceso de elección de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Él ya había sido candidato cuando eligen a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, que ose uno, ¿no? En la última elección lo que ocurre, la historia bastante larga está bastante bien descrita en la última edición de la revista Poder, donde sacamos en portada al Papa y explicamos cómo fue todo este proceso, ¿no? En la última elección, ¿no? Él es uno de los candidatos de fuerza por una razón que es la que yo he logrado, digamos, investigar, conversando con yo de sus colegas o especialistas en el tema, y es que se sentía un efecto, como hemos venido conversando, crisis provocada por la renuncia de Benedicto XVI, algo que no sucedía en muchos siglos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había como dos tendencias, una más ligada a los cardenales italianos, más conservadores, si se quiere, y una tendencia que exigía, prácticamente, urgía la renovación, porque evidentemente la renuncia de Benedicto XVI no era un hecho usual, la renuncia provocaba una crisis en el sentido que hemos estado conversando, pero también en cierto sentido ahí sí dramático, ¿no? Porque no es usual que un Papa renuncie, además, se presume que renunció porque no podía manejar una serie de actos irregulares que había al interior de la Iglesia. Entonces, en ese contexto, Bergoglio aparece con una figura de consenso, hay una versión de un colega, Andrés Beltramo, un colega argentino que trabaja mucho en el Vaticano, según la cual él dice que él, en las reuniones preparatorias para el conclave, ¿no? que se realizan antes del conclave de Bismo, él habló más de una vez y causó una impresión. Entonces, había una corriente, digamos, de deseo de renovación que ha encontrado en él la persona adecuada. Que sea latinoamericano, creo que también puede haber tenido algún peso, en el sentido de que este es el continente, la región donde hay más católicos en el mundo. Pero lo otro creo que también pesó, que él creo que representaba la posibilidad de renovación que creo que ahora se está poniendo en escena, padre Françon, durante la década del 70 y 80 la iglesia católica en forma general, digamos, se dividió en dos corrientes muy importantes, aquella que propugnaba lo que es la bandera de la teología de la liberación, la opción de los pobres como la primera opción y por otra parte había otro tipo de corrientes un poco que se consideraba más conservadoras. Dentro de estas dos corrientes ¿dónde ubica usted al Papa Francisco? ¿Obedece a algún tipo de corrientes o tenemos que hacer otro tipo de división para poder explicar la aparición de Francisco? Yo creo que a lo largo de toda la historia de la iglesia, la iglesia ha ido reflexionando acerca de la realidad sin duda de Jesucristo en torno a los pobres y dentro de esto van haciendo también esta corriente de acercarnos más a los pobres de que la teología de la liberación. Aquí en América Latina muy arraigada quizás la manera de cómo se aterrizó esto fue el problema en cierta manera cómo se va interpretando las cosas. Los jesuitas en este caso el Papa es jesuita han ido mucho enraizando el carisma en el trabajo con los pobres. Entonces se puede decir que como congregación han ido reflexionando y han ido viendo la figura del buen samaritano de atender al mal necesitado. Si tendríamos que hablar de corrientes tendríamos que hacer una investigación a profundidad los estatutos y las bases en que está fundamentado sin duda la congregación jesuita yo creo que responde más al carisma propio porque cada congregación tiene un carisma y tiene una manera de cómo abordar las problemáticas sociales de cómo servir al pueblo yo creo que el Papa Francisco lo que hace es un Papa muy carismático muy cercano habla al corazón ya su el último documento Evangelium Gaudium lo manifieste evangelizar con alegría yo creo que ahí evangelizar con alegría que buena frase yo creo que es un nuevo estilo a ver Ramiro el hecho de que el Papa Juan Pablo II van a ser canonizados este 27 de abril revela pues un tiempo récord porque generalmente para ser santos hasta se demoraba cientos de años anteriormente de la iglesia San Martín de Porro demoró 400 años y el lindo Juan Dios también entonces ¿qué significa esto de que ha tenido que pasar menos de una década en el caso de Juan Pablo II y por lo menos tres o cuatro décadas en el caso de Juan XXIII para que se logre la canonización digamos esto ¿hay algún tipo de mensaje de lo que quiere hacer Francisco o es parte de la presión popular ahora que hay medios de comunicación hay una opinión pública mundial que enfatiza este tema y si creo que hay algo de eso evidentemente de pronto ahí con todo respeto yo no creo que las cosas de la iglesia sean solamente pura inspiración espiritual el Vaticano es un estado y también hay no sé si cálculo político pero por lo menos registro político lo que ocurre registro social y se tiene en cuenta la presión o la presión la opinión popular y la opinión pública mundial entonces ¿qué ocurre? hay un caso también de canonización veloz furibunda casi que es el describa de Balaguer canonizado por Juan Pablo II en poquísimos años mientras que nuestro más humilde San Martín de Porro estuvo que esperar 400 años y el indio Juan Diego otros 400 años eso a mí personalmente me produce cierta desazón porque debería haber justicia en eso también pero más allá de las canonizaciones más o menos rápidas ¿qué significa Juan Pablo II y qué significa Juan XXIII? ¿por qué lo haría? esto ya digamos es una suerte de elaboración mía en base a lo que observo Juan XXIII representó el cambio el giro más contemporáneo de la iglesia con el concilio Vaticano II que airea las estructuras de la iglesia o la iglesia en general apuesta por la modernización apuesta por el ecumenismo la prueba contumente de que eso es así es que algunas corrientes posteriores de la iglesia nunca se quedaron muy contentas con el concilio Vaticano II la prueba son los lefebrianos que incluso provocaron un sisma que existen hasta ahora pero incluso algunas corrientes dentro de la propia iglesia católica y hoy comprobado conversando con algunas personas claro aceptan que eso ha ocurrido pero por ejemplo el ecumenismo no es un santo de la devoción de algunas corrientes con tanta claridad de otras sí por ejemplo Juan XXIII representa ese cambio papa inusual un papa de transición según se creía en el momento y de pronto sale con el concilio Vaticano II que lo termina Pablo VI Juan Pablo II más bien representa digamos el intento de recuperar aliento de parte de la iglesia en un momento en el cual había crisis política mundial yo coincido con quien dice que quienes tomaron el muro de Berlín fueron Leigh Valesa Juan Pablo II y Ronald Reagan entonces él representaba una figura vivía en el mundo comunista en unos regímenes represivos viajó por todo el mundo pero a mi juicio no enfrentó una serie de problemas que Benedicto XVI sí tuvo que enfrentar por ejemplo los casos de pederastia que causaron y causan todavía escándalo y que sí los está enfrentando con más claridad no de manera suficiente todavía creo yo el papa Francisco está el caso del padre Maciel con los legendarios de Cristo que justo en estos días están viendo si se renuevan o no se renuevan en la época Juan Pablo II no se enfrentó ese tema pero Juan Pablo II era un papa popular era un papa querido porque era mediático creo que el papa Francisco lo está igualando ya en ese nivel entonces me da la impresión que el papa Francisco está sopesando dos figuras importantes en la iglesia una renovadora y una mediática viajera que tuvo gran influencia popular por último antes de despedirnos quisiera que nos hable la importancia de lo que es el sínodo de obispo que va a haber en octubre donde se va a definir lo que es el tema de la familia ¿cuál va a ser la trascendencia? yo creo que es importante hoy en día con toda la crisis de valores que se ve ¿no? yo pienso de que ¿qué cosa le queremos regalar a nuestros jóvenes a nuestros niños si no es una una familia estable ellos posteriormente serán familia también yo creo que el elemento fundante de que se tiene que atacar de que se tiene que reflexionar y y comenzar a tener propuestas en claro y sin duda repercutirá en todo el mundo es hablar de la familia como célula fundamental de la sociedad como elemento fundante para que los niños los jóvenes y todos se puedan desarrollar ya de por sí el Papa ha mandado a todas las conferencias episcopales de todo el mundo las preguntas de reflexión que ya todos lo conocemos y que sin duda habrá una palabra de la iglesia frente a esto y que se irán uniendo también durante todo este tiempo más de una reflexión y ojalá que sea un hito un hito en la sociedad porque hoy en día estamos en la crisis de familia si no vayamos solamente a la calle cuántos niños viven sin familia cuántas familias desunidas desintegradas creo que es un elemento que va a ayudar como reflexión y como hito social muchas gracias quisiera agradecer a ambos invitados por sus aportes y la apertura la reflexión de un tema tan precedental y que en este año nos va a ocupar mucho antes de irnos por favor hablamos de la cifra quería presentarle una cifra a ver si lo tenemos ahora si ese número qué cosa significará ese número 24.763 a ver qué significará veamos qué significa ese número este número es nada menos que los homicidios ocurridos en Venezuela durante el año 2013 eso significa este número más o menos la muerte de 68 personas por día en promedio Venezuela tiene actualmente lamentablemente el índice de más muertos por 100.000 habitantes en la población y esto a raíz de todo este problema que ha traído la muerte de esta regna de belleza que ha levantado nuevamente el tema de una amenaza que no solamente afecta a Venezuela sino que a toda América Latina que es el crimen organizado bueno con esta cifra nos despedimos esta semana invitándolos para la próxima semana a las 11 de la mañana en este lugar van a tener su programa de análisis de información Antena Internacional el análisis de los eventos del mundo buenos días